Música Se comercializan prácticamente de todos los colores y sabores. Y es que las galletas son, todo un clásico de la repostería, cuentan hoy por hoy con mil y una variantes. De fruta, frutos secos, de nata, de café, de mantequilla, rellenas, cubiertas de azúcar de colores, galletas saladas, son solo algunos ejemplos entre los que no pueden faltar las deliciosas galletas de chocolate. Delicia e irresistible para los más golosos, especialmente si son elaboradas de forma casera. Esta es la sencilla receta para su preparación por si un día te animas a cocinarlas y sorprenderás y a tus familiares y amigos. Ingredientes 180 gramos de chocolate el 70% de cacao 250 gramos de harina 100 gramos de mantequilla 200 gramos de azúcar 1 huevo 1 cucharada de levadura 1 cucharadita de vainilla 1 pita de sal Pasos En un bol batimos la mantequilla junto con el azúcar hasta que quede cremoso. Incorporamos el huevo. Añadimos la harina, la levadura y la vainilla tamizadas poco a poco, trabajándolo para evitar que se formen grumos. Agregamos el chocolate picado y lo mezclamos. Colocamos un papel vegetal sobre una bandeja de horno. Con la masa formamos discos de unos 8 centímetros de diámetro sobre el papel, distanciados entre sí. Los aplastamos con el dorso de una cuchara, si se pega la masa podemos mojar la cuchara en agua fría. Los introducimos en el horno precalentado a 180 grados centígrados durante 15 minutos, hasta que queden crujientes. Los colocamos en una bandeja y listo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete y comparte ahora para ser el primero en ver nuevas recetas fáciles y rápidas. Recuerda, el gran secreto de la vida es que no existe gran secreto. Sea cual sea tu objetivo, puedes lograrlo si estás dispuesto a trabajar. Buen provecho.